Música ¿Qué tal? Dijo el nombre rutinario Mirar a la muchacha como besa su rosario Pide al cielo y suspira con su rezo diario Pero se ve que Dios no escucha a los de su barrio ¿Y qué tal? Salí en fumar a tu veneta Tienes cara de casco porque la verdad te altera Tienes un perro feo, unos ojos de madera Y el alma igual al maniquí que mira en la vidriera Mil frases me nacen, se esparcen los gases Y solo puedo pensar en que me olvide el envase En base a que estar tranquilo que es algo que no me nace Dejo afuera la prudencia y sigo hecho un kamikaze Lo que genera un desfaz y la cara se me derrite Las palabras se deshacen patadas Me la enchufe, me la chupa el dedo Me la enchufe, me la enchufe, me la enchufe En el que la incoherencia me tenuce